Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Él. Pero puedes conocerlo mejor si decides creer. Continúa en Casa de Dios para las Naciones, la serie, conociendo a Dios y sus atributos. Aunque tu crisis sea más fuerte que tú, Yobá Sabao está contigo. Aunque lo que hoy esté viviendo, supere tu fuerza, tu finanza, Yobá Sabao está contigo. Los sucesos extraordinarios y milagros trascendentales son para los que se atreven a creer. No hay enfermedad incurable, ni diagnóstico terminal para tu vida. Si tan solo crees en el Dios vivo, en Yobá Rafa, conociendo a Dios y sus atributos. 1015 Minnesota Avenue, Kansas City, Kansas 66101. No faltes. Eso es lo que hace Dios. Él armoniza tu vida para que cada cosa se toque cuando debe de tocar.